El fallecimiento del productor Micándolo Díaz ha desencadenado una avalancha de declaraciones impactantes. Que si fue pareja de Thalía, que si estaba divorciado, que si su actual novia era Mariana Robles. Sin duda, el internet ha estallado con tanta información sobre la vida privada de Díaz. Parece que no pudo llevarse estos secretos a la tumba. Sin duda, el repentino deceso del productor dejó a todos alonadados. A pesar de que su partida fue muy dolorosa para muchos, otros parecen estar muy atentos al más mínimo error por parte de la familia. Como recordamos, en estos últimos días, la hija del productor Victoria Díaz desató una gran polémica tras dudar de las declaraciones de Mariana Robles. A Victoria se le fue la boca. Si bien está en todo su derecho de desconfiar, esto hizo que las redes ardieran. Y es que la nueva polémica surge por un video que rápidamente se hizo viral. En este se observa cómo los tres hijos de Nicandro están declarando, mientras que su ex esposa Cintia Buitrón intentaba contener la risa. Todos quedaron anonadados después de estas imágenes. Se estaba burlando de la muerte del productor. ¡Qué locura! Enseguida, los cibernautas hicieron de las suyas. Varios comentaron que la veían muy feliz y que les parecía fuera de lugar esa actitud. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, no pudo ni disimularla. Pero aquí no termina todo. Ese detalle no fue el único que llamó la atención del público. Sin duda, la mayor incógnita es ¿dónde estaba Mariana Robles en el momento del entierro? Pues quizás en su casa o en cualquier otro lugar, menos donde debía estar. Ante esto, se comenta que la entonces novia del productor prefirió no asistir debido a la mala relación que tenía Nicandro con la madre de sus hijos. Pueden creerlo, Mariana se perdió su último adiós. Recordemos que los detalles sobre el conflicto entre Nicandro y Cintia durante su divorcio han salido a la luz, revelando una relación tumultuosa que habría afectado la conexión con sus hijos. ¿Qué habrá pasado realmente entre Nicandro y Cintia? Según fuentes cercanas, los hijos de Nicandro prefirieron apoyar a su madre durante el divorcio. Por esta razón, se distanciaron de su padre, complicando aún más la situación. ¡Qué lamentable! La familia se separó. También se habló sobre una supuesta guerra por las propiedades que tenían en común la expareja. Asimismo, amigos como Lorena Tassinari han dejado entrever lo complicado que fue el proceso de separación, con disputas sobre bienes y dinero. Cada día nos enteramos de más detalles. ¡Qué fuerte todo esto! Pero esperen, tenemos más para ustedes. Tras la muerte de Nicandro Díaz, múltiples colegas lo han recordado con mucho cariño. Sin duda, tienen el corazón destrozado por esta pérdida. Uno de ellos es Raúl Araiza, el reconocido conductor de hoy, quien ha quedado muy impactado por el deceso de su querido amigo. No se imaginan lo que reveló Araiza. ¿Sabías que Raúl ya ha conversado con su familia sobre su última voluntad? Efectivamente, después de enterarse de la muerte de Nicandro, Araiza ha reflexionado sobre lo que quiere cuando fallezca. Impactante. Y es que el conductor desea que sus cenizas sean esparcidas en el mar, siguiendo los pasos de su padre Raúl Araiza cadena. En medio del dolor, Raúl enfatizó la importancia de la calidad de vida y la salud. Sin embargo, reveló que aún no ha discutido estos temas con sus hijas. ¿Qué opinas sobre estos comentarios? Definitivamente, el deceso de Nicandro seguirá siendo un tema de conversación. Desde comentarios sobre su vida privada hasta grandes reflexiones sobre la vida. Y tú, ¿qué opinas sobre esta gran polémica? No te olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Andrea Legarreta llora la pérdida de otro ser querido. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.